Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al primer blog sobre escritura donde os voy a poner un poco al día en cómo voy con Grace, cómo está yendo el trabajo que estoy haciendo ahora en la novela, os voy a poner también un poco al día porque creo que os conté un poco en el último blog del NaNoWriMo lo que me había pasado y tal, pero bueno, ya haremos un poco de recapitulación y os comentaré si el ángulo este o esta visión de la OFI, no la tenéis muy vista, esto aquí está Thor, aquí está la pizarra, o sea, aquí tengo ahora escritorio de trabajar y editar y demás y este es mi escritorio más así en plan creativo, es donde hago los dobles de Japo, donde me pongo a escribir, como podéis ver aquí tengo todo lo que son pinceles, acuarelas y demás para cuando quiero pintar y demás, ya usaré el tour cuando la tenga montada porque aún está todo muy patas arriba, aún no me he puesto a ponerlo todo bien en su sitio pero bueno, volvamos al tema que nos ocupa, Grace, como bien sabéis Grace es la novela que empecé a escribir hace dos años en el nanorraimo, fue una idea que salió de la nada en la que estuve trabajando durante el nanorraimo por lo tanto empecé a escribirla sin ningún guión previo, cosa que no había hecho yo nunca que yo siempre que quiero escribir alguna cosa, lo que hago es primero plantearme toda la trama todos los personajes, hacer pues la investigación que haga falta, o sea, todo preparado de antemano entonces cuando ya estoy tranquila y estoy segura de que todo lo que tengo ya es lo que necesito me pongo a escribir con Grace no pasó esto, con Grace empecé a escribir, a escribir y a raíz de que iba desarrollando la historia y van creciendo los personajes, iban cambiando las cosas, la trama iba evolucionando y eso me ha llevado a un punto en el que se me ha desmontado todo se me ha desmontado todo porque hay cosas ahora que no cuadran, hay cosas que he cambiado es una novela en la que llevo trabajando dos años y realmente de la historia que era cuando empecé a la historia que es ahora son completamente distintas el trasfondo y la base es la misma, pero realmente ha evolucionado mucho entonces, ahora mismo, lo que estoy haciendo ahora mismo es estoy releyéndome toda la novela y me estoy haciendo una especie de esquema guión que es la trama, la trama base, que es el documento que yo suelo utilizar para luego escribir entonces, en vez de hacerla desde cero, lo estoy haciendo al revés partiendo de lo que ya tengo escrito, estoy creándome ese esquema entonces en ese esquema voy apuntándome notas en plan cosas que tengo que cambiar, nombres que hay que cambiar cosas que hay que quitar, o sea, lo que hago es hacerme unas anotaciones para que en el momento en el que me ponga a reescribir sepa lo que tengo que variar, lo que tengo que cambiar también voy incluyendo ideas o cosas que se me van ocurriendo decir, vale, aquí podemos ampliar este texto, aquí haría falta incluir una escena de tal entonces todo esto me lo voy marcando y estoy utilizando un código de color para hacer todo esto, para escribir la novela utilizo el programa de Storyist que es un programa de escritura de textos pero un poco más avanzada que estaba pensado para novelas como puede ser Scrivener y hay algunos más yo, mira, empecé con este porque hacían una oferta si estabas siguiendo el Anoraymo te salía más barato y me lo compré creo que me costó unos 60 dólares cuando me lo compré entonces es el programa con el que trabajo porque ya le pillo el gustillo y ya me sirve y ya me va bien la otra herramienta que utilizo mucho es el Google Docs que lo sabéis que soy súper hiper mega fan de esta aplicación es la aplicación de documentos de Google simple y llanamente es como un Word entonces ahí lo que hago es cuando tengo ideas para historias o sea, lo uso mucho en general ya no solo para Grace sino para cualquier idea que se me ocurre que puede ser una canción, que puede ser una novela, que puede ser cualquier cosa voy a Google Docs y me lo apunto todo ahí de hecho uso más esa aplicación que no la de notas del móvil es la que más me gusta porque la tengo sincronizada en el Drive la tengo en el ordenador, entonces más, practico todo dentro de Google Docs es donde tengo ahora el súper esquema que se llama Cazando a Grace barra baja trama vieja en plan porque estoy desarrollándolo todo y como os digo estoy utilizando un código de color y estoy utilizando básicamente tres colores que son el amarillo es para todas las cosas que tengo que cambiar o revisar el azul es para todas las cosas que quiero incluir por lo tanto son cosas que habrá que ampliar o escribir de cero y luego está el rojo que son las cosas que hay que quitar como ya os comenté, llevaba unos días muy atascada porque realmente tener que hacer todo esto ahora me agobiaba un montón porque a mí lo que me apetece es ponerme a escribir ya pero me lo estoy tomando con paciencia y estoy haciendo esto de pues repasar todos los capítulos leerme todo lo que tengo escrito apuntarme las notas, las cosas que hay que cambiar las cosas que no sé qué y la verdad es que en verdad me está gustando porque me está dando más trasfondo o sea estoy repasando toda la historia que no es que no me la sé para de memoria porque ya me la sé de memoria pero es como que, vale, estoy como cuadrando detalles lo que está pasando es que ahora pues lo que como ya tengo la visión global de la historia porque ya he planificado toda, toda, toda la historia puedo acabar de trazar algunas cosas cuadrar algunos puntos meter algún easter egg que es todo lo que me gusta a mí en plan que pones ahí una sorpresita que luego más adelante cuando sigues leyendo la historia dirás ¡ah! eso es lo que explicaba o sea, estas cosas a mí me encantan entonces es lo que estoy intentando hacer entonces, ahora tengo, este es el bullet journal de escritura que siempre veis que os lo enseñé pero os lo digo, esto es un spoiler andante o sea, es que aquí tengo muchas cosas de la novela que es que no os puedo enseñar porque es que no quiero aquí tampoco desvelaros de que va todo porque, porque, porque no entonces, ¿para qué lo estoy usando ahora? básicamente, el diario este en el diario este tengo pues listas de cosas, de ideas, de correcciones de reuniones que he tenido con Patri de cosas que hemos hablado tengo mapas de la ciudad en plan, hechos por mí luego tengo, no sé tengo más como brainstormings o lluvias de ideas de cosas que quiero que pasen o cosas que querían pasar la cronología de toda la historia de los diferentes libros a... sí, cosas así random, ¿vale? o sea, en verdad no tiene una estructura muy de esto porque las fichas de personajes y todo esto lo hago con el story list porque ya tiene unas templates del programa y en todos meses más prácticos solo hay ahora de momento esta sí que os la voy a enseñar estoy haciendo esta página que es Reorganización Grace entonces, todo para el mes de febrero que es en el cual estamos ahora y en el cual planeo tener esto acabado tengo que primero pues releerme la novela y hacer todo esto que os digo de hacerme la trama del guión de toda la trama de la historia entonces, en total escritos tengo 19 capítulos ¿qué pasa? la novela no la tengo terminada los dos últimos capítulos los tengo esquematizados pero no los tengo desarrollados cosa que en verdad pues mira pienso bien porque es que el final del libro ha cambiado bastante entonces habrá cosas que podría aprovechar pero cosas que no entonces esto pues me da igual y ahora mismo de la corrección voy por el capítulo 12 así que no me queda mucho para terminar yo espero esta semana poder terminar de hacer toda esta trama para así poderme poner a escribir ya, ya como muy tarde la semana que viene y empezar a reescribir y empezar a atacarla y a ver mi objetivo ideal sería que durante este mes de vacaciones en tres semestres tener la primera versión del manuscrito acabada o sea, aplicar todas estas correcciones todos estos cambios y terminar de escribir los últimos capítulos y tener la primera versión en sucio acabada entonces esa versión lo que haré será pues primero de todo pues mandársela a mi socia Patri para que la repase la revisemos que cuadren todas las cosas de la trama que no me haya acabado en nombres, fechas y todas estas cosas que a Patri se le da tan bien corregir entonces empezaré con la edición volver a reposar toda la historia ver que cuadra que no cuadra las cosas que bueno releer y corregir releer y corregir releer y corregir y entonces una vez haya hecho eso lo que haré será seguramente se la daré a leer a un par de personas más y bueno pues intentaré ver si mi editor del diario Bullet pues me puede ayudar un poco y ver si la puedo colocar en alguna editorial o qué o a dónde vamos con esto en el caso de que no hubiera manera de colocarla en ninguna editorial y tal pues lo que haré será buscarme un corrector pagar un corrector para que me me revisen toda la novela para hacerla en plan faltas de estilo ortotipografía y todo el rollo para que sea decente y sea un libro decente entonces seguramente lo que haré será autopublicarlo no me lo he planteado no me lo he planteado mucho porque aún estoy en plan primero acabala y luego ya veremos qué hacemos con esto pero ya os dije que sí o sí la voy a sacar de alguna manera si no hay opción de sacarla por editorial don't worry porque todo el tema de edición digital todo el tema de publicación de ebooks es algo que me está llamando mucho la atención y que me gusta y que estoy también estudiando en la uni así que puedo yo hacer y maquetar y preparar el ebook y pues eso o autopublicarlo por Amazon que ya veríamos porque ya sabemos cómo va todo esto del mundo del mundillo de publicación digital o ponerlo en una web o no sé no sé ya lo veremos ya veremos qué hago pero que publicado lo vais a tener es que lo voy a sacar sí o sí entonces bueno esto es en lo que estoy ahora mismo esto es en lo que llevo trabajando pues las últimas semanas en hacer todo esto pero es que os digo ayer ayer estuve ayer estuve como trabajando hasta las 12 o así me puse un rato hasta la hora de comer con la novela hice parón para comer y luego creo que me puse y estuve hasta casi la hora de cenar y luego como no tenía sueño cené algo saqué a los perros y me puse aquí y cuando me di cuenta eran las 2 de la mañana entonces claro luego vete tú a dormir teniendo todas las ideas y todas las cosas estas en la cabeza estaba destrozada me dolían los ojos la cabeza y era en plan vale Cristo estás durmiendo pero me fui a la cama y lo único que hacía era pensar en más cosas de que de hecho hubo un par de momentos que tuve que encender la luz coger el móvil apuntarme unas notas que las voy a pasar ahora aquí porque era eso que tenía el cerebro ya ahora tan activo que estaba todo el rato pensando en la novela y tal y es como no habrá quien se duerma y por eso que me costó mucho dormirme pero bueno hoy voy a ponerme ahora a tope ahora son las 12 y 10 o así entonces lo que voy a hacer va a ser tratar de terminar al menos mínimo dos capítulos porque los dos siguientes son bastante largos entonces ayer me di cuenta que yo lo que me estoy haciendo mira os voy a enseñar esto vale eso es lo que os digo es el google docs vale y utilizo bueno tengo este archivo que es el de la trama vieja donde me estoy haciendo todo el guion vale entonces me hago esta estructura que es vale capítulo 12 que es el 10 antiguo por lo que os digo que hay uno que es 7A B y C vale luego entonces nombre provisional vale quería protegerte nombre definitivo se verá cuando más adelante tenga todo terminado y lo cuadre número de páginas manuscrito antiguo me apunto el número de páginas vale entonces aquí ya me pongo guion y aquí con las flechitas voy poniendo las diferentes escenas y luego pues le pongo un guion más adentro para los detalles las notas y demás como podéis ver este tiene 34 páginas una cosa que ayer me hizo mucha gracia fue darme cuenta de que casi todos hay alguno que son 17, 24 o así pero la gran mayoría de capítulos sin haberlo hecho a propósito duran 33 páginas 33, 34 y es como oye no sé o sea es eso como yo no no sé nunca cuando cambiar de capítulo lo hago muy por por rollo instinto en el sentido de que cuando ha pasado una acción o voy a cambiar muy tajantemente de localización o de personaje o de escena y creo que ese capítulo ya está como un poco así como cerrado entonces cambio pero es lo que os digo ayer me encontré con un par que eran bastante cortos hay uno de 12 páginas y uno de 17 que quizás puedo en plan fusionar pero esto es lo que os digo que haré ahora una vez me ponga a reescribir volveré a como habrá capítulos que ampliaré habrá cosas que quitaré y tal voy a tener que volver a reestructurarlo todo entonces pues trabajaré así pues nada me voy a callar y me voy a poner a releer pues eso a partir de la página donde me quedé ayer me voy a poner Spotify con mi playlist de Belly Basarte porque ayer estuve toda la tarde escuchando las canciones de Belly Basarte que es que me parece que es una chica que tiene una voz preciosa y me ayudó a relajarme un poco voy a concentrarme esto es lo que voy a poner ahora voy a estar aquí trabajando por la tarde conmigo de Belly Basarte Bueno, pues nada, hasta aquí tendríamos el primer blog Así un poco update de cómo estoy con la novela Cómo va este proceso de la reescritura y demás No dudéis en dejarme abajo en comentarios Vídeos del tema de escritura Que os gustaría ver en plan Un vídeo más enseñándoos Cómo me organizo yo una novela desde cero O herramientas para escribir, no sé Dadme ideas de vídeos que queráis ver de este tema Porque los puedo ir preparando y pueden ser interesantes Así que nada Dejadme abajo en comentarios Que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!